para una persona normal cambiar la pantalla de su iphone tal vez no es la gran cosa pero para un iphone lover señores es algo que simplemente nos agrega después de la intro te digo por qué a mí se me rompió la pantalla del iphone señores y mi mayor preocupación era que si iba a quedar totalmente igual empecemos por el aspecto físico desde que me cambiaron la pantalla y la vi supe que no iba a ser igual y si para nada los bordes son un poquito un poquito más grande no es algo del otro mundo pero si se nota mucho la diferencia y como que es un poco guau chocante por lo menos a mí me consternó un poquito cuando la vi y dije como que ok esta no es la pantalla que tenía pero hay que aceptarla no es la gran cosa como te dije pero si se nota un poquito más los bordes y es un poquito diferente vamos a decirlo así se siente incluso el cristal un poco más deslizante menos adhesivo tú sabes que cuando tú para la pantalla del iphone tiene como que un adhesivo como que te pega un ching el dedo con esta no tú la pasas y como que fue sigue de largo al menos esa es mi percepción en cuanto a la visualización los colores están ahí y la integridad también está ahí casi es imperceptible el cambio al menos así yo lo percibo como yo trabajo mucho con contenido editando fotografía haciendo vídeos y todo lo demás para mí el tema del color y de la nitidez iba a ser o es un punto muy importante y con esta nueva pantalla del iphone simplemente es imperceptible el cambio y de verdad por esa parte por lo menos estoy muy aliviado porque es casi la misma experiencia que tenía con mi pantalla anterior original a pesar de que se ve muy bien hay algunas imperfecciones que simplemente están ahí la primera imperfección es que los hoyitos del face iv se notan muchísimo más que en la original o sea se debe literalmente a la más simple luz que le dé simplemente ser en esos hoyotes ahí que le queda un poquito la estética al iphone en verdad esa parte no es que me molesta tanto pero sí como que ok no se ve tan cool como antes pero está ahí la segunda imperfección que puede descubrir es que cuando se activa el sistema del straight id tú sabes que tiene como que un pequeño led que es imperceptible al ojo humano bueno pues con esta pantalla se ve totalmente porque en la pantalla como que el iphone al tirarlo se ve en la pantalla misma del teléfono y como que igual es que un poquito la perfección de esa de esa función en cuanto el sentido de la palabra anteriormente cuando estaba la pantalla original simplemente yo veía esa función cuando tenía la cámara o dos pero enfocaba el iphone como otra cámara y muchas veces así era muy difícil de verlo y a simple vista era imposible de verlo puesto en esta pantalla lo veo y lo noto casi casi siempre cuando la voy a abrir de verdad que sí o sea es un punto que no es ni que tan molesto pero si al principio dije guau es un poquito molestoso y un poquito que te cuesta acostumbrarse a esa a ese destello en la pantalla la tercera imperfección es que a veces aparece un pequeño parpadeo en la pantalla como que palpadea y como que se va o sea no como que se va como que palpadeo un color y se quita el palpadeo y queda todo igual pero como que no parece tanto pero a veces como que chipea por esa parte la cuarta imperfección es que muchas veces cuando tú pasas a la siguiente página se queda la anterior como que difuminada así como que tú puedes notar los dibujitos de la página anterior y como que eso a veces es muy molesto ya no me pasa me pasaba mucho al principio y espero que por favor señor no me siga pasando mi experiencia en sentido general es que obviando los pequeños detalles la experiencia sigue siendo muy muy buena pero no es óptima como la pantalla original del iphone x a pesar de que puedo seguir usando el iphone sin ningún tipo de inconveniente y la pantalla es simplemente muy muy buena la experiencia es totalmente diferente a la que yo estaba acostumbrado con mi pantalla original por tal motivo la pregunta es vale la pena desde mi punto de vista si vale la pena si vale la pena hacer el cambio de pantalla porque obviamente vas a ver el contenido mejor de tenerla dañada pero tienes que tener en cuenta de que te va a ver totalmente diferente o no totalmente diferente la experiencia va a ser un poco la experiencia no va a ser tan óptima como la pantalla original por tal motivo te aconsejo por favor que le compres un protector de pantalla a esa pantalla de tu iphone x o cualquier iphone que tenga para que simplemente conservas esa pantalla porque si la cambias puedes encontrarte que ciertas diferencias van a ser van a dar redundancia a diferencia así que cuida la pantalla para que no te pases como a mí y simplemente te evites ese inconveniente pero después de ahí claro que si vale la pena y esperemos que me vaya bien y cualquier cosa pues te la dejaré en los comentarios tiene que tener en cuenta de que donde vaya a cambiar la pantalla porque hay lugares que no están como que con cierta delicadeza y el break id no funciona o sea he escuchado de casos anteriores de amigos míos que le cambian la pantalla y el break id le deja de funcionar totalmente donde yo fui es uno de los mejores lugares aquí en Santo Domingo no le ven a la pañada porque no me pagaron pero de verdad son unos duros y son los mejores cambiando pantalla por tal motivo este vídeo te va a servir de muchas referencias de en cuanto a la experiencia de un servicio muy muy especializado en cuanto al cambio de pantalla y en base de experiencia te puedo decir como son los mejores ellos tienen esos detalles como que me han afinado y a pesar de esos detalles y a pesar de esa calidad que ellos brindan la diferencia en cuanto a la versión original de la pantalla se ven así que antes de ahorrarte ese dinerito mejor piénsalo bien y a un lugar donde sepan de eso para que no te vaya mal y simplemente si te gustó el vídeo por favor dale like y suscríbete porque tengo mucho más contenido de tecnología solamente para ti no es la papi tampoco la cuenta de la rosa josé miguel de su canal de telofin como bastante tiempo para ti hasta la próxima que dios te bendiga